Ay, amor, quédate muy dentro Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Ay, amor, quédate muy dentro Beto, ¿qué nos pueden ver? No me importa, que se enteren que estoy hasta las manitas por ti ¡Qué vulgaridades son estas en mi casa! Buenas, doñita, ¿cómo siguen los achaques? ¿Le traje estos clavelitos? Espero que le gusten Aprovechando que tu jefa está aquí, quiero darte el anillo de compromiso, mi amor A ver, a ponértelo Ay, está muy bonito Con qué poco te conformas Ese anillo es una baratija que no vale nada Pero, ¿qué puedo esperar de ti? Si te fijaste en un pelagatos como este Ay, disculpa a mi mamá, Beto No hay fijón, monada, ya me la conquistaré Gracias, mi amor, eres el chavo más bueno del mundo ¿Y estás seguro que es el número, mi cuate? Ese es el que me dieron Gracias Rosa linda, viva Y esta, queriendo emparentar con el hermano ¿Bueno? ¿Vive ahí Valeria del Castillo, viuda de Altamirano? ¿Quién habla? ¿Eres tú, Valeria? ¿Quién habla? Soy Francisco Quiñones ¿A dónde quiere que la lleve, sí? ¿Bueno? ¿Eres tú, Valeria? ¡Contéstame! Aquí no vive ninguna Valeria Está equivocado ¿Bueno? ¡Bueno! ¡Bueno! Ya, cálmate, hija Ay, doñita, no puedo Estoy en el puro nervio Aquí está ahí el médico Doctor Ya tiene los resultados de mis exámenes, ¿verdad? Hay alguna esperanza ¿Puedo llegar a ser madre algún día? No, señora No podrás ser madre nunca Es él Es él Después de tantos años Pero ¿cómo dijo conmigo? Tengo que contestarle Si no, va a seguir llamando y será peor Podría contestar Berta o a Mil Bueno Sé que eres tú, Valeria No me vayas a colgar Quiero hablar contigo ¿Cómo tiene el cinismo de llamarme? Después de tantos años Últimamente he pensado mucho en ti, Valeria Es que la policía me echó el guante y estoy en el bote Me alegro mucho Ojalá se pudre en la cárcel No pienso podrirme Por eso te llamo Ya ves cuántos años han pasado y nunca te he molestado Pero ahora te necesito Aunque me hubiera molestado Nada habría sacado de mí Ni antes ni ahora No seas correcto conmigo Necesito que me eches una mano Que me saques de aquí No tengo a nadie a quien recurrir Sácame de aquí, ¿sí? ¿Cuándo vas a venir a verme, Valeria? Nunca Óigalo bien Jamás No quiero volverlo a ver en mi vida No te me pongas rellega Tú tienes que venir Mira que si no me ayudas Y logro salir de aquí No vas a vivir para contarlo ¿Entendiste? Salga como pueda Conmigo no cuente Te llamaré mil veces si es necesario Pero tienes que ayudarme Tienes que sacarme de ese maldito agujero ¿Me oyes bien, Valeria? Me tienes que sacar O te va a pesar toda tu vida Feliz Desgraciado ¡Déjame! 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 ¡Maldito agujero! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame, Valeria! ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 Gracias.